Veículos viejos e inservibles son dados de baja del inventario de la Policía Nacional Civil. Es el subcomisario de la institución, Alejandro Arevalo, quien nos amplía los detalles. Bueno, para que la población entienda la situación de esto, siguen cargadas a un inventario de la Comisaría 2211, ¿no? Efectivamente, por el momento siguen cargadas a la Comisaría, entonces es el motivo de que tratamos de darse baja a este vehículo para que ya nos queden cargadas, más que vehicular, que estaba asignada a la Comisaría 2211. Las personas a veces no saben de que si estos vehículos siguen cargados, por lo general no les pueden dar más vehículos porque supuestamente hay bastantes patrullas, ¿no? Efectivamente, esa es la razón de que se les da de baja a estos vehículos porque aparentemente en el parque vehicular a nosotros refleja cierta cantidad de vehículos. Entre esos, pues hay muchos que están ya fuera de circulación y al requerir otro lote de vehículos, pues no se nos pueden dar más vehículos debido a que los vehículos siguen cargados. Entonces, hoy que ya están fuera de circulación, pues se les da de baja y así ya queda un espacio para que en el momento de que haya dotación de vehículos, pues se puedan dotar de vehículos nuevos.